Sigue avanzando el proyecto más grande del mundo en el sureste de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el Tren Maya es propiedad del pueblo de México al financiarse con el presupuesto público y no ser concesionado a empresas extranjeras, como sucedía en sexenios del periodo neoliberal. El presidente reiteró que es la obra ferroviaria pública más importante en el mundo, debido al tiempo de ejecución, a las tecnologías que involucra, a la protección de la flora y fauna nativa y al rescate del patrimonio cultural. Hoy presentamos los avances de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, donde los ingenieros militares trabajan arduamente para entregar esta emblemática obra en el tiempo establecido. De Cancún a Tulum, Chetumal y Escárcega, se extienden los tramos 5, 6 y 7, con una longitud total de 621 kilómetros. Viaducto elevado Puerto Morelos Estación Playa del Carmen Estación Playa del Carmen Conectividad Playa del Carmen Viaducto Tramo 5 Sur Paso Ferroviario Tulum Aeropuerto Estación Tulum Aeropuerto Nuevo Aeropuerto Tulum Estación Chetumal Aeropuerto Abasto de Durmientes Paradero Nicolás Bravo Paradero Nicolás Bravo Estación Xpujil Paradero Calatmul Paradero Centenario Falta 136 días para la inauguración del Tren Maya en Diciembre del 2023 Toma Quegram touché el identidadOL March slash elo Espichado Correo Core Cote Arisa Estación Moses L Babac Subra Ep象 Fly Casa Doc Prha Su Compach Cote Bus Free Cas Sol Tab Seguimos con el reporte del Tramo 5 Sur a nuestro cargo. Hoy vamos a presentar una parte importante de esta magnífica obra, que es la Estación de Tulum, donde tenemos más de 81.000 metros cuadrados de construcción, donde tenemos más de 1.439 de estructura metálica y más de 24.687 metros cúbicos de concreto. Como se puede verificar, la estación está absolutamente adecuada al entorno, usa materiales ambientales y materiales de la zona para poder convivir con la belleza que tenemos en todo el Tramaya, en sus paraderos y en sus estaciones. En el próximo tenemos el reporte del avance correspondiente al Tramo 5, a donde en este video se verifican los trabajos que hacemos 24-7 todos los días, a donde ya tenemos más de 1.404 columnas y pilas coladas, más de 2.004 traves colocadas en los viaductos que nos corresponde al Tramo 5 Sur, y más de 13.204 prelozas para la construcción del viaducto. Así nos vamos a ver en la brevidad en la terminación del viaducto del Tramo 5 Sur. Nosotros vamos a presentar los avances del Tramo 5 Sur, Subtramo B, que corresponde de Puerto Aventuras a Acumal. Este tramo está a cargo de la empresa Grupo Indy. Este tramo tiene 20.7 kilómetros de longitud, de los cuales 12 kilómetros son en viaducto elevado, al igual que en el tramo que va de Acumal a Tulum. Se cuenta con una losa, un terraplén sobre losa de 8.4 kilómetros y un puente antirantado de 270 metros. Vamos a mostrar los avances del viaducto elevado. Al día de hoy ya llevamos más de 900 pilas coladas, más de 700 columnas coladas, 156 cabezales colados y montados, más de 500 traves ya montadas, así como más de 1.600 tabletas montadas. Ya se inició con los trabajos también del colado de las dosas, de lo que es el viaducto o segundo piso. En cuestión de terraplén, ya se tienen más de 8 kilómetros de conformación del terreno natural para poder desplantar ahí la losa de concreto. Esta losa de concreto ya lleva más de 6 kilómetros colados. El terraplén sobre esta losa ya lleva más de 3 kilómetros, 3 kilómetros, 800 metros lineales. Aquí se ha colado más de 11 hectáreas de losa de concreto, correspondientes o equivalentes a más de 65, 68 mil metros cúbicos de concreto. Así como casi 7 mil 500 toneladas de acero. En la planta de prefabricados, que está ahí por la región, ya se tienen más de 2 mil 300 traves prefabricadas, más de 8 mil tabletas prefabricadas, así como 73 cabezales prefabricados. En sitio ya llegaron 40 mil durmientes, de los 60 mil que se ocuparán en total, así como 2 mil metros cúbicos de balasto, y que empieza su suministro. El puente tirantado de Jaguar, tirantado Garra de Jaguar, va con buenos avances ya en el sitio, ya se tienen 24 pilas coladas, ya se tienen 17 traves fabricadas en Guadalajara. Este puente, la estructura metálica, está siendo fabricada en Guadalajara. Ya se tiene el torón en campo para poder empezarlo a habilitar, así como ya todo el material suministrado en la planta de Guadalajara para su fabricación. Este puente corresponde a 263 metros de longitud del puente, con un claro de 122 metros. Vamos a dar una actualización del estatus de donde vamos con la fabricación de los trenes. Como ustedes ya saben, tenemos dos tipos de configuraciones, tenemos trenes de cuatro coches y trenes de siete coches. En este caso estamos fabricando hoy los trenes de cuatro coches. El primer tren, que ya fue entregado el pasado 8 de julio, sigue con las pruebas estáticas y en breve se iniciarán las pruebas dinámicas. En tanto, se ha seguido avanzando con la producción de los trenes dos al seis. El tren dos, la próxima semana, empezará las pruebas estáticas, lo cual ya también es una buena noticia. Y para antes de que se acabe el mes, el tren tres estará en el mismo proceso, entregando tres trenes más en septiembre y para diciembre tendremos 13 trenes entregados. Seis completamente probados. La que sigue, los trenes cuatro, cinco y seis ya están en línea de producción y ya estamos consiguiendo los materiales, bueno, comprando todos los materiales para los primeros diez trenes. Dentro de estos trenes que estamos entregando son los trenes estándar. Cosas importantes del tren estándar, 70 por ciento, como todos los trenes de contenido nacional, con muchos de los proveedores, más de 42 proveedores nacionales que se han estado desarrollando en una cadena de suministro en distintos estados del país. Es un tren que tiene 25 metros de largo, que tiene capacidad para 230 pasajeros. En este caso, el tren que tiene cuatro coches, hay trenes que tienen hasta 430 pasajeros. Y algo muy importante, el peso, son trenes pesados que varían entre 44 y 50 toneladas cada coche. ¿De qué depende? Pues del número de asientos, de si es cafetería, de si es restaurante, si tiene cabinas, etcétera. Y en este caso, ahora vamos a platicar un poquito más del número de partes. Hay que recordar que estos trenes están equipados con iluminación, con asientos reclinables, con aire acondicionado, con todas las capacidades y todas las accesibilidades para las personas con movilidad reducida, que tienen espacios más adecuados y más cómodos para viajar en todos los distintos tipos del tren, que se podrá viajar con bicicleta, que se podrá viajar en distintas configuraciones y buscando que este jaguar rodante siempre nos dé la mejor experiencia en el viaje que vamos a hacer. En la siguiente lámina, nada más recordar un poco cómo es el proceso de fabricación. Es una fabricación que es mucho más manual, no es tan automatizada porque la parte de la soldadura particularmente es muy importante. Nosotros cumplimos con todas las normas y especificaciones internacionales de tal forma que estos trenes pueden ser validados por cualquier organismo internacional, en temas de calidad particularmente, en soldaduras. Algo también muy importante, las partes primarias. Las partes primarias, la mayoría de las fábricas hoy en el mundo ya las subcontratan, que es la primera parte donde se inician a soldar las piezas más pequeñas que luego forman parte del tren. En este caso, nosotros en Sagún tenemos nuestra propia fabricación de partes primarias, es decir, incluso esto es parte que se está haciendo con manos mexicanas, con obreros mexicanos, con ingenieros mexicanos para tener este tren para México hecho en México. El herramental, también todo el herramental es producido en México y hemos desarrollado además de partes primarias la escuela de soldadura y la escuela de pintura. En cuanto al ensamble, se ensamble a la cabina y el bogui, el bogui ya lo habíamos comentado, es un bogui que originalmente se fabricaba en Alemania y que lo que hemos hecho es traerlo a México y estamos produciendo estos boguis en México ya incluso para los primeros trenes, solamente el primer bogui se trajo de fuera. Y en cuanto a equipamiento, vestiduras e instalación, esa es la parte que les quiero comentar, la que sigue. Este tren, y lo hemos platicado, tiene entre 6 mil 400 y hasta 10 mil piezas diferentes. Esto quiere decir que dependiendo lo que necesitas en cada uno de los trenes, tienes desde el cable diferente, un conector distinto, un tornillo distinto, un asiento distinto, son 10 mil partes diferentes cuando menos 6 mil 400. Y dependiendo del tipo de tren, si es un tren motriz o si es un carro remolque, en el techo y también en el bastidor y en el interior, van cambiando estos componentes. Esto es un poco para compartirles la complejidad, no es que tengas unas cuantas piezas, sino que realmente es un trabajo que es mucho muy manual por la cantidad de componentes distintos y obviamente por temas de seguridad, la importancia de hacerlo todo bien y a la primera. La Secretaría de la Defensa Nacional se encuentra participando activamente en la construcción de los tramos 5 Norte, 6 y 7 en los estados de Quintana Roo y Campeche, con una longitud de construcción de 553.6 kilómetros. Iniciamos en agosto de 2022 y tenemos contemplado terminar en diciembre de 2023. Se han generado ya próximos a 40 mil empleos directos. Por lo que se refiere al tramo 5 Norte, este tramo va de Cancún a Playa del Carmen. Son 43.3 kilómetros de vía doble electrificada que se soporta tanto en viaducto elevado como en terraplén. Llevamos un avance superior al 30%. Los trabajos sustantivos que estamos haciendo, la perforación de pilas de cimentación que está próxima a concluirse, el colado in situ, o sea, en el mismo lugar fabricamos el concreto para la cimentación y la primera parte de la subestructura que son las columnas y los capiteles y de manera simultánea se está fabricando y montando cabezales, vigas y tableros que son la estructura del viaducto elevado. También tenemos aquí a cargo la construcción de una estación. Simultáneamente se están fabricando las estructuras metálicas para las catenarias y fabricando en concreto los pasos de fauna y los cruzos de agua. Se lleva una importante cadena de suministros logísticos para el acopio de los aspectos estratégicos como son el concreto, el balasto, los durmientes, rieles, cables de catenaria y aparatos de vía para no tener retardos en los trabajos. Tenemos una fuerza de construcción de 1.200 unidades de maquinera pesada y vehículos de apoyo a la construcción y hemos generado 11.400 empleos tan solo en este frente de los cuales vigentes hay alrededor de 4.500. Por lo que se refiere al tramo 6, este tiene un avance superior al 35%. Se trata de 255.8 kilómetros entre Tulum y Chetumal. Es una vía doble electrificada que también se soporta sobre Tarraplén y en algunos lugares sobre viaducto. En este lugar tenemos los trabajos importantes que estamos realizando. Es la explotación de los bancos de materiales para tener una integración completa del suministro de materiales y de los trabajos de construcción para poder tender y conformar los terraplenes. Además, tenemos la construcción de cuatro estaciones y paraderos en este lugar. Estamos construyendo puentes y viaductos elevados y las estructuras metálicas igualmente para la estructura de la catenaria y los suministros estratégicos que ya mencionamos. En este tramo tan solo tenemos 2.330 unidades de maquinaria pesada y vehículos de apoyo a la construcción y hemos generado más de 13 mil empleos de los cuales vigentes tenemos más de 8 mil. En lo que se refiere al tramo 7, este tramo va de Chetomal a Escárcega. Son 254.5 kilómetros de vía sencilla entre cortes y terraplenes. Llevamos un avance superior al 30%. Los trabajos sustantivos que estamos realizando es igualmente garantizar nuestros materiales explotando los propios bancos de materiales para conformar y tender terraplenes. Tenemos 20 millones de metros cúbicos de terraplén y 20 millones de metros cúbicos de corte. También estamos construyendo en este lugar cuatro estaciones y paraderos y de igual manera se están construyendo las estructuras para los pasos de fauna y los cruces de agua para montarse simultáneamente durante los trabajos de construcción. Tenemos una fuerza de trabajo de tres mil setecientas unidades de maquinaria pesada de vehículos en este tramo y los empleos se han generado aquí, quince mil empleos en este tramo, actualmente vigentes hay más de diez mil. Ahora, adicionalmente a este esfuerzo la Secretaría también se encuentra construyendo en la península de Yucatán el Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto. Este aeropuerto está situado a 26.9 kilómetros al suroeste de la ciudad de Tulum sobre la autopista Federal 307. Fundamentalmente se trata de un aeropuerto con una capacidad de cinco millones de pasajeros anuales y una pista de tres mil setecientos metros la mayor en toda la península con todo el equipamiento de ayudas a la navegación. Se han generado a la fecha más de doce mil empleos en estos trabajos de construcción del aeropuerto. Se tiene un avance físico del cincuenta y siete por ciento y los trabajos que estamos realizando en estos momentos estamos ya señalizando y pintando y electrificando lo que es la zona del campo aéreo las pistas plataformas y calles de rodaje. Se están llevando a cabo trabajos de nivelación de las franjas de seguridad en el campo aéreo. Iniciamos la construcción de la plataforma para la aviación comercial frente al edificio terminal de pasajeros donde habrá trece posiciones para aeronaves de pasajeros. Continuamos con el montaje de estructuras metálicas en el edificio de la terminal de pasajeros. Estamos terminando de construir el fuste para alcanzar la altura del proyecto de la altura de control de tráfico aéreo. Estamos instalando las ayudas a navegación en el campo aéreo y construyendo en un importante esfuerzo a la infraestructura eléctrica para conectar este complejo aeroportuario a la red eléctrica nacional en una línea de 55 kilómetros de longitud. Tenemos una fuerza de 850 unidades de maquinaria pesada y camiones y se han generado más de 12.200 empleos de los cuales activos hay 6.200. La Secretaría de la Defensa Nacional ratifica su compromiso de concluir en tiempo y forma los trabajos de construcción. realizar acciones concretas para cuidar el medio ambiente la flor y la fauna local en coordinación con las autoridades ambientales coadyuvar con el Instituto Nacional de Antropología y Historia en la salvaguarda del vasto patrimonio histórico y cultural durante los trabajos de construcción que estamos realizando y emplear de manera responsable los recursos materiales económicos ambientales del pueblo de México. Reporte del tramo 5 sur C que conecta Playa del Carno con Puerto Aventuras el tramo 5 sur C tiene prácticamente poquito menos de la mitad de Terraplén y la otra mitad de Viaducto el Terraplén trae un avance el avance general del contrato es de 28.6% el Terraplén trae un avance de 85.5% la estación de Playa del Carmen trae un avance de 42% y el Viaducto de 15.4% aquí en la parte inferior de la presentación se ven tres imágenes de cómo va el Viaducto de algunos de los puentes y de la parte de Terraplén que ya tiene vía el 100% de los insumos de vía de este tramo ya están en sitio la siguiente aquí nada más es una foto de cómo va la estación de Playa del Carmen y cómo va va a quedar el tramo sin costura avanza avanza sin contratiempo de Playa del Carmen CC por Antarctica Films Argentina